Aplausos Aplausos Tengo que taparme Para no escuchar Parece todo fácil Me salvará Me salvará Me cierro Con las luces Voy cerca De llegar Parece todo fácil Me salvará Me salvará No tengo que taparme Para no escuchar Parece todo fácil Me salvará Parece todo fácil Me salvará Si 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 Tengo con las luces muy cercanas de llegar Parece todo fácil estar para me salvar Tengo que taparme para no escuchar Parece todo fácil es nada me salvará